Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de una nueva película que va a ser obligada para los fanáticos del motor como yo y espero que se estrene acá en Chile, se trata de Ford vs Ferrari Le Mans 66 bueno, de una de las tantas historias del mundo de la competencia fue sin duda la batalla entre la italiana Ferrari y la estadounidense Ford que se trasladó hasta Le Mans y bueno, y esto merecía una película y llega con un reparto bien envidiable y ahora vamos a hablar de aquello, bueno lejano en el tiempo, la edición 1966 de las 24 horas de Le Mans es una de las más recordadas a lo largo del tiempo no extraña, pues excedió lo deportivo relatando la batalla tanto en pista como más allá de la misma entre la italiana Ferrari y la norteamericana Ford con los norteamericanos iniciando la lucha que parecía imposible de ganar derrotar a la marca todapoderosa Ferrari bueno, así nació el modelo GT40 con la misión, bueno, de destronar a quien parecía invencible en una carrera en una carrera, en la carrera más prestigiosa del mundial de resistencia la italiana, la italiana Ferrari y bueno, que había ganado seis ediciones anteriores uno de los GT más afamados de la historia que consiguió cortar la racha triunfal de Ferrari fue con dos carismáticos pilotos de la talla de Chris Amon y Bruce McLaren y que supuso un antes y un después para la marca italiana pues nunca volvió a ganar en esta prueba francesa y bueno bueno, como sabemos no es de extrañar por tanto que la historia haya sido llevado al cine con un reparto de primer nivel que incluye a... que incluye nombres como Matt Damon que protagoniza a... que protagoniza a Carroll Shelby o a Christian Bale que está en el... en el rol de Ken Miles y bueno, juntos iniciarán el proyecto que llevó a la victoria en la afamada prueba y bueno el 15 de noviembre se va a estrenar en Estados Unidos esta película y bueno, aquí pueden ver un tráiler y bueno, revela revela un gran mimo y... y detalle con la escena del circuito suficiente para satisfacer a los amantes del mundo motor y bueno y el guión y producción harán el resto para que también guste al resto del público y bueno, ahora vamos a ver este tráiler ven en este abajo de volumen ahí está la vuelta perfecta ¿la ves? creo que sí muchos no lo ven imagina que Henry Ford segundo quisiera fabricar el mejor coche de carreras de la historia para ganar las 24 horas de Le Mans que necesitaría algo que el dinero no puede comprar la velocidad se compra no se trata de velocidad necesitaría un piloto magistral al volante como Ken Miles no me fío ni un pelo de él dice que es difícil no, no, ¿quién es un cordarito? no no sea lo que sea, Shell, no confía en mí vas a construir un coche para ganar a un Ferrari con Pull Ford correcto ¿y cuánto tiempo les has dicho que necesitabas? ¿unos 300 años? 90 años esta no es la primera vez que formó Thor va a la guerra la burocracia no es lo único que se nos da bien adelante, Carroll vaya a la guerra gracias ¿crees que puedes ganar a Ferrari? puedo intentarlo somos más ligeros y rápidos y si con eso no es suficiente seremos más caracas vamos a hacer historia preparado? yo nací preparado, señor Shelby arranque bueno, ese fue el video adiós, camifuera, chao ¿qué es lo que pasa? no